¿Esto es real? ¿Por qué no succiona acá Argentina? ¿Esto es real? ¿Esto no pasa, cierto? ¿Por qué no está como succionando, weón? ¿Esto no es así, culiao? ¿Voy no está como... ¿Acá abajo, weón? ¿No está succionando, weón? Vendría a ser como las favelas de Brasil. ¿Eso pasa? Weón no tenía putidad. Sí, las comunas de Chile o las vías de Argentina. ¿A dónde, culiao? Mapa do mundo. ¿Eso, weón, pasa, culiao? ¿Que nos están invadiendo en tiempo real, culiao, weón? ¿What? ¿Ven qué no pasa, weón? ¿Qué me dice mierda? ¿Quién quiere decirte hueco, cara, llorando fuerte? Chile está acá... Weón, ¿nos están invadiendo, culiao? ¿No hagan de succionar? Bueno, en Perú es canon que no existimos abajo, weón. Solo que estas están en cerros denominados... Chat, miren esa mierda. Esa mierda no pasa. Esa mierda no pasa.